Hoy vamos a ver este ejercicio, dice lo siguiente, a un compresor ingresa aire a razón de 14 metros cúbicos por minuto, 1 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, 32 grados centígrados y 70% de homedad relativa. Al salir del compresor el aire pasa por un enfriador intermedio, del cual sale a 4,2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y 100% de homedad relativa sin condensar. Luego de esto el aire pasa por un segundo compresor, del cual sale a 18 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Finalmente el aire ingresa a otro enfriador, del cual sale a 38 grados centígrados. Como dato adicional se sabe que los compresores funcionan adiabáticamente. Nos pide determinar la humedad relativa a la salida de los compresores, la temperatura a la salida del enfriador intermedio, en caso de existir condensado en el segundo enfriador, calcular la cantidad que se condensa por hora y graficar el proceso del diagrama ciclométrico. Bien, es un ejercicio relativamente largo para que veamos varios conceptos. Tal vez no les toque uno así, por el tema de tiempo, pero les puede tocar, digamos, un ejercicio que tenga un compresor y un enfriador. ¿Y por qué se incluye dos enfriadores? Porque estamos analizando en este caso dos tipos de enfriamiento. Si ustedes leen a detalle el enunciado, del primer enfriador el vapor de agua o el aire ambiental sale al 100% de humedad, sale saturado pero sin condensar. En el caso de la salida del primer enfriador no sabemos a qué temperatura está saliendo. Lo único que sabemos es que está al 100% de humedad relativa sin condensar. Ese puede ser un caso, que les pide, digamos, hallar la temperatura en ese punto y darles ese dato y ustedes conocen la presión. Otro caso puede ser que les dé la temperatura y no sabemos si está saturado, si no saturó, si existe o no condensado, que es el caso típico. En ese segundo caso, la salida del segundo enfriador, sabemos a qué temperatura sale, pero no sabemos las condiciones de humedad a la que sale. Bien. Ahora, el enunciado no dice explícitamente la presión en cada punto. Otro detalle importante que tienen que recordar cuando tengan un ejercicio de sistema abierto con el ingeniero, si es que no les dice nada sobre una diferencia de presión entre la entrada y la salida, nosotros asumimos de que los enfriadores o los intercambiadores de calor en general, puede ser un calentador también, funcionan isobáricamente. No hay caídas de presión durante el paso de un fluido por un intercambiador de calor. Nosotros asumimos eso. En realidad sí puede haber una caída de presión, una caída de presión mínima. Digamos, entra a 4,1 y sale a 4, ¿no? Por dar un ejemplo. Pero si el enunciado no dice eso, ustedes asumen de que la presión se mantiene constante. A la entrada, la presión general, no la evapora, esta presión, la presión del sistema en general, la que dan enunciado. Entonces, esa es una condesideración que siempre tienen que tomar en cuenta, porque si no van a sentir que les falta un dato. Bien, aclarado eso, analicemos qué pasa con la presión en el proceso, en estos equipos. Tenemos la presión de entrada, la presión de entrada desde un kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado, y luego el enunciado nos da la presión de salida del enfriador intermedio, nos da la presión 3, y además nos da el porcentaje de humedad relativa del estado 3. Pero nos da la presión 3. No nos dice nada de la presión 2, pero como les decía hace un momento, si no aclara nada sobre una caída de presión en un intercambiador de calor, ustedes asumen de que la presión se mantiene constante. Entonces, la presión 2 es igual a la 3. Ahora, si les hubiera dicho, existe una caída de presión de 0,1 en el enfriador, entonces la presión 2 sería 4,3. Bien. Ahora, el enunciado les da la presión de salida del segundo compresor, la presión de 18 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y no tienen la presión final, no tienen la presión de salida del segundo enfriador, pero el razonamiento es el mismo, ¿no? Asumen de que la presión se mantiene constante durante el paso de un fluido por un intercambiador de calor, que no hay caída de presión. Si el enunciado no dice lo contrario, ustedes pueden asumir eso, que funciona isobaricamente. Bien. Este es un análisis preliminar importante para resolver el ejercicio. Ahora hay que ir paso a paso. Analicemos qué pasa durante el paso del aire por el primer componente, que es un compresor. Primero, el estado 1. Para el estado 1 tenemos todo lo necesario para definirlo, ¿no? La presión, la temperatura y la humedad relativa. Entonces, aquí no hay nada nuevo, como siempre. Van a entrar a la tabla, 32 grados centígrados, y leen la presión de saturación y la entalpía del vapor. Conocida la presión de saturación, el enunciado nos da la humedad relativa, ya podemos conocer la presión de vapor, ¿no? Despejando de la definición de humedad relativa. La presión de vapor del estado inicial, o del estado 1, es 0,03436 kgf por centímetro cuadrado. Hasta acá no hay nada nuevo, por eso vamos un poco rápido. Una vez conocida la presión de vapor, ya podemos determinar la relación de humedad. Una vez conocida la relación de humedad, ya conocemos la entalpía del vapor y la temperatura. Entonces, podemos hallar la entalpía 1, es 21,22. Hallamos el volumen específico. En este caso, generalmente en sistemas abiertos, puede ser que no necesiten hallar el volumen específico. Hasta ahí está bien que hagan su cálculo, porque no es necesario hallar energía interna. En este caso sí vamos a calcular volumen específico. ¿Por qué? Porque el enunciado nos da el flujo volumétrico. El flujo de volumen en metros cúbicos, nos dice que pasan 14 metros cúbicos por hora, algo así nos decían. Entonces, generalmente nosotros usamos el flujo másico para los cálculos. Si conocemos el flujo volumétrico y el volumen específico, vamos a poder hallar el flujo másico por minuto, creo que nos ha dado el enunciado. Así que por esa razón, vamos a hallar el volumen específico del estado 1, pese a ser un sistema abierto. Hallamos el volumen específico, solamente para hallar el flujo másico. Pues solamente en el estado 1 vamos a calcular el volumen específico. El volumen específico inicial es 0,9226 metros cúbicos por kilogramo de aire. Y como les decía, de la definición de volumen específico, podemos despejar el flujo másico, nos da 15,17 kilogramos por minuto. Bien, con eso queda definido el estado 1, pasemos al estado 2. El estado 2 es la salida del primer compresor. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. Muy importante. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice que como dato adicional, se sabe que los compresores funcionan adiabáticamente. Entonces, nosotros tenemos que usar las ecuaciones que le corresponden a un proceso adiabático, a un gas ideal, porque nosotros asumimos que los componentes del modelo ciclométrico se comportan como gases ideales. Entonces, tenemos que usar las ecuaciones de gases ideales que hemos estado usando hasta ahora, pero para un proceso adiabático, con esa diferencia. Bien, del estado 2 conocemos la presión y no conocemos la temperatura. Entonces, lo que hay que hacer es usar esa ecuación que es para gases ideales y un proceso adiabático. De aquí tenemos la presión 1, la temperatura 1 y la presión 2. Lo que tenemos que hacer es despejar la temperatura 2. Quedaría así. Para nosotros el valor de capa es de 1,4, en este caso, para un proceso adiabático, para este tipo de componente, que es el aire. ¿Es una constante de 1,4? Sí, es una constante. Para este tipo de proceso adiabático, y este tipo de componente. Bien, temperatura 2 es igual a 459,59 grados Kelvin, igual a 186,59 grados centígrados. El proceso se está calentando, ¿no? La temperatura 2 es mayor a la 1. Entonces, ¿qué sabemos cuando un proceso se calienta? Que no hay posibilidad de que exista condensado. No vamos a perder tiempo verificando si existe o no condensación. Vamos directo a definir el estado 2. Un proceso de calentamiento, sabemos que no va a existir condensado. Como siempre, una vez tenemos la temperatura, entramos a la tabla, y leemos la presión de saturación, y la entalpía del vapor. La presión de saturación del estado 2 es 11,86, y la entalpía del vapor del estado 2, 664,44. Bien, lo que les decía, no existe condensado porque el sistema se está calentando durante la compresión, durante el proceso del estado 1 al estado 2. Cuando no hay condensado, sabemos que la relación de humedad se mantiene constante. No necesariamente cuando hay calentamiento. Cuando puede ser un proceso de enfriamiento, pero en el que no exista condensado, la relación de humedad también se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante? Por definición podemos deducir eso, ¿no? ¿Qué es la relación de humedad? La relación de humedad es la relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco. Si no hay condensado, la masa de vapor va a ser la misma, ¿no? Y la masa de aire seco siempre se mantiene constante. Entonces, si no hay condensado, la masa de vapor en el ambiente se mantiene constante y, por lo tanto, la relación de humedad se va a mantener constante. Bien, una vez conocidas las temperaturas, la relación de humedad y la entalpía del vapor, podemos hallar la entalpía del estado 2. Es igual a 59,48 kilocalorías por kilogramos de aire. De la definición de la ecuación que usamos para hallar la relación de humedad, podemos despejar presión de vapor y nos queda así para calcular la presión de vapor. Otro camino que podemos tomar para calcular la presión de vapor es este. Esta ecuación pueden usarla siempre que no haya condensado. Ojo con eso. Siempre que no haya condensado pueden usar esta ecuación para hallar la presión de vapor. No se vayan a equivocar. Otro camino es ese, ¿no? Usar esta ecuación o despejar de la ecuación que usamos para hallar relación de humedad, despejar presión de vapor y tiene que llegar al mismo resultado. O de esta igualdad puede despejar presión de vapor. Sale lo mismo. 0,1443. Lo que ustedes prefieran tiene que salir lo mismo. Pero esta de acá solo pueden usarla cuando no hay condensado. Ojo con eso. Bien. Una vez conocida la presión de vapor, podemos hallar la relación de humedad. La relación de humedad es la relación entre la presión de vapor y la presión de saturación. Perdón, la humedad relativa. El enunciado no nos pide que hagamos un balance, ¿no? Entonces, un balance de energía. Si ustedes quieren, no calculan la entalpía en ningún estado porque el enunciado no pide que hagamos el balance de energía. Entonces, no es necesario que la entalpía. Yo la calculé. Pero, si ustedes quieren, pueden ahorrar ese paso. Viendo bien el enunciado, saben que no necesita más el balance de energía. no necesitan entalpía para nada. Entonces, van directo a lo que pide el enunciado. Una de las cosas que pide es esto. La humedad relativa a la salida de los compresores. A la salida del primer compresor, la humedad relativa es igual a 1,22%. Con eso queda definido el estado 2. Vamos al estado 3. El estado 3 es la salida del primer enfriador. ¿Qué conocemos del estado 3? Del estado 3 conocemos la presión, no conocemos la temperatura, pero conocemos la humedad relativa. Sabemos que sale saturado el aire del primer enfriador sale el 100% o más relativa. Bien. Con eso es suficiente para definir el estado 3. No podemos usar... Bien. Aquí no se vayan a confundir. El proceso adiabático ocurre solo durante los compresores. Entonces, si tuvieran que usar ecuación de gases ideales para definir para hallar una de las variables de estado, para hallar la presión, la temperatura o el volumen, pueden usar la ecuación de gases ideales para un proceso normal. ¿No? Esta de acá. No es necesario usarla... No van a usar el proceso adiabático para definir el estado 3 porque el proceso 2 a 3 no es adiabático. ¿No? Esa era una trampita en este ejercicio. Los procesos adiabáticos, las ecuaciones de procesos adiabáticos solo las usaban durante el paso de los componentes por los compresores. Es decir, del 1 al 2, es decir, en el 2 y del 3 al 4, en el 4. Con esta aclaración continuamos. La presión se mantiene constante y el volumen total es desconocido prácticamente porque es un sistema abierto entonces no podemos usar las ecuaciones que en un momento usamos para hallar las demás variables. Lo que tenemos que hacer es utilizar ese dato. La humedad relativa en el estado 3 es del 100%. Cuando la humedad relativa es del 100%, la presión de saturación es igual a la presión de vapor. ¿No? La presión de saturación del estado 3 es igual a la presión de vapor del estado 3. Pero además, la presión de vapor del estado 3 va a ser igual a la presión de vapor del estado 2. ¿Por qué? Porque es un proceso isobárico en el que no hay condensado. ¿No? Son dos condiciones para que la presión de vapor se mantenga constante. Que la presión en general del sistema se mantenga constante. Eso está ocurriendo. Es un proceso isobárico. Pero si dijo que era abierto o no es abierto este sistema de 2 a 3. Sí, es un sistema abierto. ¿Por qué? No, es que usted dice que la presión de saturación 3 es igual a la presión de vapor 3. Claro, pero eso no influye en nada en que sea un sistema abierto o un sistema cerrado. Ah, ya, ya, ya. Esta condición, la presión de saturación igual a la presión de vapor se da cuando la humedad relativa es del 100%. Independientemente de ser un sistema abierto o un sistema cerrado. Por definición de humedad relativa cuando es del 100% la presión de saturación va a ser igual a la de vapor. Siempre, siempre, siempre. Siempre que la humedad sea del 100% conocen ese dato, conocen esa igualdad. Bien. Bien, lo que les decía entonces es que la presión de vapor 3 va a ser igual a la presión de vapor 2. ¿Por qué? Porque se cumplen las dos condiciones para que la presión de vapor se mantenga constante. Una condición es que la presión del sistema se mantenga constante. Es un proceso isobálico, se está manteniendo constante de 2 a 3. Y otra condición es que no exista condensado. ¿No? Si existe condensado, pese a que la presión del sistema se mantenga constante, la presión de vapor puede variar. Pero eso no está ocurriendo. No hay condensado. Es un sistema saturado. Sin condensar se llega a saturar. Y bueno, siempre que la humedad relativa sea del 100%, la presión de saturación va a ser igual a la de vapor. Entonces, este es el dato muy importante que nos va a ayudar a encontrar la temperatura. Es que ya conocemos la presión de saturación. Entonces, lo único que tenemos que hacer es entrar a la tabla con la presión de saturación y hallar el dato de la temperatura. La temperatura 3, entonces, va a ser 52,8 grados centígrados. Y también vamos a utilizar para hallar la entalpía del estado 3 la entalpía del vapor. Digamos de la tabla la entalpía del vapor va a ser 620,42. Bien. Este es el detalle muy importante para definir el estado de salida del primer enfriador. Que se alcanza una humedad relativa al 100% sin llegar a condensar. Sin llegar a condensar, entonces, no hay condensado, la relación de humedad se mantiene constante, sigue siendo igual a la del estado anterior, 0,0,221. Ya podemos hallar la entalpía del estado 3 aunque no sea necesario porque no tenemos que hacer balance de energía en ninguno de los puntos ni uno de los componentes pero pueden hallarla a 26,4 kilocalorías por kilogramos de aire. Con eso queda definido el estado 3. Ya conocemos entonces, ya respondimos el inciso B, la temperatura a la salida del enfriador intermedio es de 52,4 creo que era grados centígrados. Y con eso está definido el estado 3. Vamos al estado 4. El estado 4 es la salida del segundo compresor. ¿Qué conocemos del estado 4? Del estado 4 conocemos la presión de 18 kilogramos fuerzas por centímetro cuadrado y desconocemos la temperatura. Entonces volvemos a recordar que ambos compresores funcionan adiabáticamente. Esa es la ecuación que vamos a hallar perdón, que vamos a usar para hallar la temperatura 4 de los procesos adiabáticos. conocemos la presión 3, la temperatura 3 y la presión 4. De aquí despejamos la temperatura 4. El valor de capa es de 1,4. Entonces simplemente reemplazamos y hacemos los cálculos. La temperatura 4 va a ser igual a 220,02 grados centígrados. Una vez conocida la temperatura entramos a la tabla y lo que hacemos es como siempre hallar la presión de saturación y la entalpía del vapor. No existe condensado porque el sistema se está calentando durante la compresión es decir durante el proceso del estado 3 al estado 4. Como no existe condensado la relación de humedad se mantiene constante la relación de humedad del estado 4 va a ser igual a la del estado 3 es igual a 0,0221. Con eso ya pueden encontrar la entalpía del estado 4 va a ser igual a 67,6 kilocalorías por kilogramos de aire pero insisto si querían podían ahorrarse ese paso porque no es necesario hacer un balance de energía en ninguno de los puntos. Lo que sí nos pide es la humedad relativa a la salida de los compresores para eso necesitamos saber tanto la presión de vapor como la presión de saturación ya sabemos cuál es la presión de saturación ahora tenemos que hallar la presión de vapor podemos hallarla con los dos caminos que ya les mencioné uno es despejar de la ecuación que usamos para hallar relación de humedad como la relación de humedad ya es conocida de su ecuación podemos despejar presión de vapor y hacemos los cálculos otro camino es usar esa igualdad recordando siempre de que solamente se puede usar para procesos en los que no existe condensado entonces la presión de vapor del estado 4 sería 0,6184 conocida la presión de vapor y la presión de saturación ya pueden hallar la humedad relativa del estado 4 va a ser igual a 2,61% de aquí se puede observar de la definición de humedad relativa que cuando la humedad relativa es el 100% la presión de vapor va a ser igual a la de saturación porque si esto de la izquierda se hace es igual a 100% este 100 va a pasar a dividir y esto se va a hacer 1 entonces presión de saturación por 1 va a seguir siendo presión de saturación igual a presión de vapor bien con eso ya hallamos la humedad relativa del estado 4 es decir a la salida del segundo compresor es igual a 2,61% y ya respondimos otra petición del enunciado que era hallar la humedad relativa a la salida de los compresores sigamos analizando qué pasa en este proceso nos falta el estado 5 el estado final para el estado final conocemos la presión la presión es de 18 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y conocemos la temperatura es igual a 38 grados centígrados desconocemos en este caso la humedad relativa no sabemos si el aire está saliendo saturado si no llega a saturar si satura y sigue enfriando entonces por lo tanto hay condensado no sabemos nada de eso pero conocemos la temperatura de salida y la presión con eso es suficiente para determinar si llegó o no a condensar el vapor de agua del aire ambiental entonces eso es lo que vamos a hacer primero como siempre vamos a leer el dato de la presión de la presión de saturación entramos a la tabla con la temperatura que es de 38 grados centígrados y leemos el valor de la presión de saturación y de la entalpía del vapor la presión de saturación es 0,0667 y la entalpía del vapor 614 en caso de que exista condensado y tengan que hacer un balance de energía van a necesitar la entalpía de líquidos ¿no? en caso de que en este paso haya existido condensado digamos todavía no sabemos eso pero en caso para ahorrar tiempo vamos a aclarar ese punto en esta parte ya que estamos con la tabla en caso de que tengan que hacer un balance de energía es decir de que exista condensado y les pida hacer un balance de energía van a necesitar la entalpía de líquido ¿no? igual que en nuestro balance de energía en sistemas cerrados necesitamos la energía interna de líquido lo que pueden hacer es en este paso aprovechar y leer el valor de la entalpía de líquido saturado y esa les va a servir para sus cálculos ¿no? 37,76 eso en caso de que tengan que hacer un balance de energía y exista condensado obviamente van a necesitar la entalpía de líquido para multiplicarla por la masa del líquido que condensa ¿no? porque hay que tomarlo en cuenta en el balance de energía en caso de que sea un balance general porque este es un estado final o en caso de que quieran hacer un balance entre el estado 4 y el estado 5 bien aclarado eso verifiquemos entonces si existe o no condensado si el sistema llega o no a saturarse tenemos un proceso isobárico el enfriamiento para nosotros es un proceso isobárico los procesos con un intercambiador de calor entonces tenemos un proceso en el que la presión de vapor se está manteniendo constante hasta la saturación ¿no? hasta ese punto la presión de vapor se mantiene constante eso vamos a llamarlo estado 5 prima no es nuestro estado 5 es nuestro estado 5 prima digamos entonces la presión de vapor 5 prima va a ser igual a la presión de vapor del estado 4 0,6184 con ese valor de presión de vapor vamos a entrar a la tabla para hallar una temperatura de rocío una vez tengamos la temperatura de rocío vamos a poder hacer esa comparación para determinar si existió o no condensado si la temperatura 5 es menor a la temperatura de rocío existió condensado durante el proceso si la temperatura 5 es mayor a la temperatura de rocío no existió condensado durante el proceso entonces entramos a la tabla y ubicamos el valor de la presión está entre esos dos entre 0,52 y 0,65 y leemos la temperatura que le corresponde la temperatura que le corresponde a ese valor de presión es de 86,38 esa es nuestra temperatura de rocío 86,38 grados centígrados la temperatura del estado 5 es menor a la temperatura de rocío entonces podemos afirmar de que existió condensado durante el proceso de enfriamiento el sistema se enfría del estado 4 al estado 5 prima se satura y el enfriamiento continúa entonces la presión de vapor del estado 5 cae es diferente de la presión de vapor del estado 4 y el estado 5 prima porque el enfriamiento continúa y el proceso sigue sobre esta línea sobre la línea del 100% de humedad vamos a retroceder y el proceso sigue sobre esta línea del 100% de humedad hasta la temperatura de 38 grados centígrados y en ese punto le corresponde otro valor de presión de vapor bien lo importante aquí entonces es que ya sabemos que existió condensado durante el proceso entonces ya conocemos la humedad relativa final la humedad relativa final es el 100% porque existió condensado el sistema se satura y se sigue enfriando entonces la humedad relativa se mantiene en 100% una vez el aire llega a saturarse si continúa el enfriamiento la humedad relativa sigue siendo 100% eso era algo que nos pedía el enunciado la humedad relativa final es del 100% y en caso de existir condensado calcular la cantidad que se condensa por hora eso es lo que nos falta calcular la cantidad que se condensa bien ya conocemos la presión de vapor claro cuando la humedad relativa es del 100% la presión de vapor es igual a la de saturación ya vimos de la tabla la presión de saturación entonces ese valor de presión de saturación va a ser igual al valor de la presión de vapor era 0,0667 entramos a la tabla con 38 grados centígrados y leímos un valor de presión de saturación como el estado 5 está al 100% humedad relativa está saturado la presión de vapor va a ser igual a la presión de saturación a ese valor que leímos de la tabla con ese valor ya podemos calcular la relación de humedad del estado 5 que va a ser diferente del estado 4 porque existe condensado la relación de humedad del estado 5 es 0,002314 y con eso ya podemos calcular la entalpía del estado 5 aunque vuelvo a insistir no era necesario porque no nos pide hacer un balance de energía pero así pueden hablarla en tal pie del estado 5 una pregunta adelante pero si hay condensado no necesitaría hacer un balance de energía igual o es porque no pide el enunciado no lo hago si existe condensado si ahorita vamos a hacer un balance un balance de masa para hallar el flujo másico del condensado pero si hay condensado no no quiere decir que tengas que hacer un balance de energía sí o sí porque no es necesario hacer un balance de energía para determinar si existe o no condensado entonces si el enunciado no te pide que hagas un balance de energía no va a ser necesario hacer el balance de energía no va a ser necesario que halles la entalpía en este caso o de ser un sistema cerrado la energía interna no puedes ahorrarte ese paso cuando el enunciado no te diga haga un balance de energía pero no hay relación entre la existencia de condensado y la necesidad de hacer un balance de energía ¿no? sí un balance de masa vamos a hacer en un momento para hallar el flujo másico que se condensa bien continuemos entonces en caso de que tenga que hacer un balance de energía esa sería la entalpía del estado 5 la entalpía final y la entalpía del líquido que tienen que usar para tomar en cuenta el líquido condensado para multiplicarlo por la masa de líquido fue la que habíamos en la tabla anteriormente y bueno ahí está lo que les decía como la humedad relativa es del 100% la presión de saturación es igual a la de vapor bien ahora el enunciado nos pide hallar la masa que condensa por hora para eso vamos a hacer un balance de masa la masa de entrada va a ser igual a la masa de salida en este caso la masa 4 va a ser igual a la masa 5 la masa 4 está compuesta por masa de vapor y masa de aire seco la masa 5 la masa de salida está compuesta por la masa 5 está compuesta por masa de aire masa de vapor y masa de líquido porque hay condensado como siempre vamos a dividir todo entre masa de aire seco esto se va a simplificar masa de aire seco menos masa de aire seco se van vamos a dividir todo entre masa de aire seco para usar valores que ya conocemos que son los valores de relación de humedad ¿no? esto es equivalente a la relación de humedad por definición la relación de humedad es la relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco entonces esos valores son los de relación de humedad relación de humedad del estado 4 relación de humedad del estado 5 y masa del flujo másico de aire seco que ya lo conocemos aquí faltaron unos puntitos en este balance aquí están más flujo másico de líquido va a ser igual al flujo másico de aire seco por la diferencia entre la relación de humedad del estado 4 y el estado 5 el flujo másico de líquido aquí faltó el puntito nuevamente es igual a 0,36 kilogramos por minuto como el flujo másico de aire seco que hallamos está en minutos obviamente el flujo másico de líquido que hallemos va a estar en minutos pero el enunciado nos decía flujo másico por hora lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 60 y así hallar el flujo másico por hora 18,04 kilogramos hora bien y ahora el diagrama ciclométrico pido disculpas por este diagrama ciclométrico realmente he estado muy ocupado esta semana y no me dio para hacerlo en la compu así que lo tuve que hacer a mano pero bueno ojalá se entienda voy a tratar de volver a hacerlo mejor está un poco largo muy complicado bien analicemos si se corta volvemos a entrar como siempre primero tracen la línea que representa el 100% de humedad y a partir de ahí las demás 70% otra humedad que tenemos es de 2,6% y de 1,2% ubican los datos de temperatura la temperatura 1 es menor a la 5 temperatura 5 es menor a la 3 temperatura 3 es menor a la de rocío bien continuemos ubican las temperaturas por último la temperatura 2 es menor a la 4 ¿qué otros datos conocemos? hay que ubicar la presión de vapor la presión de vapor del estado 2 es igual a la presión de vapor del estado 3 la presión de vapor del estado 5 es menor a ese valor y la presión de vapor del estado 1 es menor a la presión de vapor del estado 5 una vez ubicados esos puntos ubican los estados el estado 1 está a la presión de vapor del estado 1 y aquí aquí tendría que estar la presión de vapor 1 y la humedad relativa del 70% el proceso del 1 al 2 es un proceso de calentamiento es un proceso de calentamiento va hacia la derecha no es necesario que lo pongan en rojo y en azul lo traté de poner así para que se diferencien se distingan mejor los procesos pero no es necesario que lo pongan de colores distintos bien vamos de la temperatura 1 que es igual a 30 me parece no me acuerdo bien hasta la temperatura 2 que es 186 ¿no? y la humedad relativa del estado 2 es 1,2 por ciento el proceso del 2 al 3 es un proceso a presión de vapor constante hasta el 100% de humedad ¿no? entonces vamos hacia la izquierda desde el 1,2% de humedad en línea recta hasta el 100% es un proceso de presión de vapor constante hasta la saturación el proceso del 3 al 4 es nuevamente un proceso de de calentamiento en el que sube la presión entonces nuevamente vamos hacia arriba y hacia la derecha hasta la temperatura 4 que es 220 me parece ¿no? en ese punto tenemos tenemos que tener el valor del 2,6% de humedad y la presión de vapor correspondiente 0,61 creo que era la presión de vapor aquí nos faltó presión de vapor 4 0,61 bien ahora el proceso va hacia la izquierda se enfría nuevamente el proceso del 4 al 5 primero antes de llegar al punto 5 a la temperatura 5 hay una saturación entonces vamos en línea recta hasta el 100% de humedad hasta el punto de rocío ¿no? hasta ese punto la presión de vapor se mantiene constante ahí está temperatura de rocío presión de vapor 4 y una vez llegamos a ese punto de rocío continúa el enfriamiento ¿no? hasta llegar sobre la línea del 100% de humedad hasta llegar a la temperatura 5 a la temperatura final de 38 grados centígrados ¿no? en ese punto tenemos la presión de vapor 5 y la temperatura 5 la humedad relativa sigue siendo 100% en el estado 5 ese sería el diagrama ciclométrico para para este ejercicio medio medio complicado porque hay procesos de calentamiento y enfriamiento varios procesos bien espero que se entienda y nuevamente pido disculpas por hacerlo a mano no tuve tiempo no tengo mucho tiempo entre semana y la anterior semana apenas me dio para armar la clase el domingo bien si no hay alguna pregunta sobre este ejercicio vamos a resolver un segundo ejercicio un sistema cerrado un tanque un ejercicio relativamente sencillo pero en el que hay un proceso de enfriamiento y calentamiento para que no se confundan me gustaría hacerlo pese a que no es muy complicado si no hay alguna pregunta continuemos dice lo siguiente en un tanque se tienen mililitros de aire a 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado 38 grados centígrados y 70% humedad relativa durante la noche se enfría hasta una temperatura de 2 grados centígrados y luego durante el día alcanza los 27 grados centígrados elaborar el diagrama ciclométrico del proceso y determinar si durante la noche existió condensado en caso de existir condensado determinar la masa de líquido que condensó inciso B la humedad relativa en la condición final e inciso C el calor intercambiado del estado 1 al 2 y el calor total intercambiado bien tenemos entonces un tanque con límites fijos no es un ejercicio complicado porque el volumen no puede variar no tenemos un pistón directamente vamos a ir tomando estado según la temperatura que tengamos porque no hay forma de que varie el volumen y no hay que analizar qué sucede con el pistón porque no hay pistón simplemente es un tanque que se enfría bien como siempre con la temperatura entramos a la tabla para definir el estado 1 tenemos todo lo que necesitamos tenemos la presión tenemos la temperatura y tenemos la humedad relativa con la temperatura entramos a la tabla y leemos el valor de la presión de saturación 0,0667 y el valor de la presión de vapor perdón de la entalpía del vapor 614 kilocalorías por kilogramos de vapor una vez conocida la presión de saturación el renunciado nos dio la humedad relativa podemos despejar de esa igualdad la presión de vapor la presión de vapor del estado 1 va a ser 0,0467 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado una vez conocida la presión de vapor conocemos la presión del estado general ya podemos hallar la relación de humedad del estado 1 va a ser igual a 0,00586 conocida la relación de humedad la entalpía del vapor y la temperatura hallamos la entalpía del estado 1 es igual a 12,72 hallamos el volumen específico tenemos temperatura tenemos que llevarla a grados Kelvin la masa del aire es 29 la presión inicial es 5 y la presión de vapor es 0,0467 entonces el volumen específico va a ser igual a 0,179 metros cúbicos por kilogramos de aire seco disculpa esa temperatura de T105 ¿dónde la sacaste? es la temperatura inicial pero en grados Kelvin ¿no? como es una ecuación de gases ideales tenés que usar la temperatura en grados Kelvin siempre para utilizar esta ecuación porque es de gases porque es una ecuación de los gases ideales todas las ecuaciones que usés de los gases ideales tenés que tener la temperatura en Kelvin si la usás en grados centígrados van a estar mal tus cálculos ese es el valor ¿la masa igual lo ves? ¿perdón? ¿la masa de SXC29? la masa sí es una constante gracias es la masa del aire la masa molar del aire bien energía interna entonces va a ser igual a menos 8,33 kilocalorías por kilogramos de aire seco una vez conocido el volumen específico el enunciado nos dio el volumen total podemos hallar la masa de aire seco que hay en el tanque ¿no? la masa 1 masa de aire seco se va a mantener en constante porque es un sistema cerrado entonces simplemente despejamos va a ser igual a 5,56 kilogramos de aire seco bien ahora vamos al estado 2 como es un tanque con límite fijo directamente la temperatura 2 va a ser la que nos dio el enunciado la temperatura de 2 grados centígrados si fuera un sistema con un pistón tenemos que analizar hacer el análisis que hicimos en uno de los ejercicios si el pistón baja si el pistón sube en caso de que baje comparar la presión la caída perdón la temperatura si hay variación de volumen si cumple con la condición del enunciado lo que hicimos en el ejercicio del cilindro con el pistón en este caso es un sistema cerrado directamente tomamos el valor de la temperatura que nos da el enunciado durante el enfriamiento se alcanzan a los 2 grados centígrados con ese valor entramos a la tabla y leemos el valor de la presión de saturación y de la entalpía del vapor 598 kilocalorías por kilogramos de vapor el volumen se mantiene constante y usamos esa ecuación de gases ideales para hallar la presión del estado 2 ya conocemos la presión 1 la temperatura 1 y la temperatura 2 aquí podemos despejar el valor de la presión para conocerla la temperatura recordemos tiene que estar en grados Kelvin llegamos al valor de presión es 4,51 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado bien ahora tenemos que verificar si durante el enfriamiento existió o no existió condensado en este caso tenemos un proceso de saturación isocórica un proceso en el que la presión de vapor durante la saturación varía la presión de vapor varía durante la saturación pero el volumen se mantiene constante porque es un sistema cerrado con límite fijo entonces lo que vamos a hacer es asumir un estado imaginario un estado 2' no sabemos si realmente se llega a saturar todavía entonces por eso por ahora es un estado imaginario no sabemos si está ocurriendo del estado 1 hasta el estado 2' en el estado 2' tenemos un un aire saturado es decir al 100% de humedad relativa y en ese punto le corresponde la temperatura de rocío que es con la que vamos a hacer la comparación que hacemos siempre como es un proceso isocórico un proceso en el que la presión de vapor está variando pero el volumen se mantiene constante para verificar para hallar la temperatura de rocío vamos a usar el valor del volumen específico del vapor no el volumen específico que hallamos en el estado 1 no se vayan a equivocar el volumen específico que hallamos en el estado 1 es el volumen específico del aire del aire seco para verificar si existió o no condensado para verificar si se llega a saturar un proceso isocórico tenemos que usar el volumen específico del vapor y se calcula con estas variables con la masa de vapor que va a ser la masa del agua es de 18 y la presión de vapor esa es la diferencia la masa y la presión para hallar el volumen específico del aire nosotros usamos la masa del aire y la presión parcial del aire que es la diferencia entre la presión del sistema y la presión de vapor en este caso tenemos que hallar el volumen específico del vapor del estado anterior el estado anterior es el estado 1 para nosotros en este caso si digamos fuera un proceso del estado 2 al 3 en el que tenemos que verificar si existe condensado en el estado 3 tendríamos que usar el volumen específico del estado 2 es decir del estado anterior siempre siempre del estado anterior porque es lo que se está manteniendo constante hasta ese punto bien aclarado eso entonces tenemos que hallar el volumen específico del estado 1 que es el estado anterior y va a ser igual al volumen específico 2 es decir al volumen específico del aire saturado al 100% ese volumen específico es 31,32 usan la masa la masa molar del vapor la masa molar del agua 18 y la presión de vapor del estado 1 la temperatura es 38 grados centígrados tienen que llevarlo a kelvin y una vez hallada la temperatura de rocío hay que hacer la comparación que hacemos siempre si la temperatura 2 es menor a la de rocío existió condensado si la temperatura 2 es mayor a la de rocío no existió condensado ubicamos el valor del volumen específico en la columna de volumen de vapor tenemos que interpolar entre 29 y 39 para hallar la temperatura de rocío que es igual a 30,6 grados centígrados y nuestra temperatura del estado 2 es 2 grados centígrados entonces como es menor la temperatura de rocío existió condensado durante la noche durante el enfriamiento el enunciado nos decía que durante la noche se enfría hasta 2 grados centígrados bien entonces si verificamos la existencia de condensado sabemos que la humedad relativa va a ser igual al 100% la humedad relativa del estado 2 es igual al 100% también sabemos que la presión de saturación va a ser igual a la de vapor porque la humedad relativa es del 100% la presión de saturación la hallamos en la tabla es igual a 0,007027 una vez hallada la presión de vapor podemos hallar la relación de humedad todo tiene 1 bueno aquí tendría que ser 2 todo es del estado 2 en realidad que pasó bien Bien, hallamos entonces la relación de humedad del estado 2 Va a ser igual a 0,000972 Una vez hallada la relación de humedad 2 Aquí también es entalpía del vapor del estado 2 No se vayan a confundir Una vez hallada la relación de humedad del estado 2 Conocemos la entalpía del vapor del estado 2 Y la temperatura es 2 grados centígrados Hallamos la entalpía es igual a 1,06 Hallamos el volumen específico porque necesitamos hallar energía interna para nuestro balance Como un sistema cerrado hay que hacer el balance con la energía interna El volumen específico va a ser igual a 0,178 La energía interna del estado 2 va a ser igual a la diferencia entre la entalpía 2 Y la energía de flujo es la presión por el volumen específico y nuestro factor para las unidades Va a ser igual a menos 17,76 kilocalorías por kilogramos de aire Con eso queda definido el estado 2 Y vamos al estado final El anunciado nos decía que durante el día vuelve a haber un enfriamiento Vuelve a haber un calentamiento Y se llega a 27 grados centígrados Entonces como es un sistema cerrado Con límite fijo Un tanque con límite fijo Simplemente tomamos esa temperatura como el valor de la temperatura 3 Como es un proceso de calentamiento No existe condensado Eso es un detalle muy importante para tener en cuenta No hay que verificar condensación Y vamos a conocer algunos valores Como ser el valor de la relación de humedad Que se mantiene constante cuando no hay condensado Como siempre con la temperatura Entramos a la tabla Y leemos el valor de la presión de saturación Presión de saturación del estado 3 Y entalpida del vapor del estado 3 Leemos el valor de la presión de saturación Y de la entalpida del vapor 609 El volumen se mantiene constante La temperatura es conocida Entonces podemos usar esta ecuación Para hallar la presión del estado 3 Va a ser igual a 4,91 kgf por cm2 Aquí la temperatura tiene que estar en grados Kelvin Bien La relación de humedad del estado 3 Va a ser igual a la relación de humedad del estado 2 Porque es un proceso en el que no existe condensado Recordemos que la relación de humedad Aquí podemos comprobar Si la masa inicial es igual a la masa final La masa del aire está compuesta por masa de vapor Y masa de aire seco Masa de vapor 1 Masa de aire seco 1 Masa de vapor final Dividiendo todo entre masa de aire seco Esto se va a simplificar Masa de aire menos masa de aire se van Dividiendo todo entre masa de aire seco Tenemos El valor de la relación de humedad La equivalencia de la relación de humedad Entonces relación de humedad Del estado 2 Va a ser igual a la relación de humedad Del estado 3 Porque no hay condensado No hay masa de líquido En ninguno de los estados O directamente pueden decir Pueden hacer el siguiente razonamiento Sin hacer este balance Sacar la siguiente conclusión Escrita En caso de que sea una pregunta No sé ¿Por qué se mantiene constante La relación de humedad En un proceso en el que no hay condensado? La relación de humedad Es igual Por definición Es igual a la relación Entre la masa de vapor Y la masa de aire seco La masa de aire seco No va a cambiar nunca Entonces Si la masa de vapor No cambia Y como la masa de aire seco Es una constante Entonces la relación de humedad No va a cambiar El valor de la relación de humedad La única forma De que pueda cambiar El valor de la relación de humedad Es que cambie el valor De la masa de vapor Y cuando no hay condensado No cambia el valor De la masa de vapor Por eso se mantiene constante Bien, entonces Ya conocemos el valor De la relación de humedad Del estado 3 De la ecuación Que usamos para calcularla Podemos despejar Presión de vapor Para hallar la presión de vapor Del estado 3 Como es un sistema Que no está saturado Que pierde humedad Porque se está calentando ¿No? Vamos a ver si Vamos a Perdón Vamos a tener que calcular La humedad relativa Bien, una vez conocida La relación de humedad La entalpía del vapor Y la temperatura Podemos hallar La entalpía del estado 3 Una vez conocida La entalpía La presión Y el volumen específico El volumen específico Es igual al del estado anterior Podemos hallar La energía interna Del estado 3 Menos 13,45 Y bien Lo que les decía Hay que hallar La humedad relativa Es un proceso Es un proceso De tal entamiento La humedad relativa Del estado 3 Tiene que ser menor A la del estado 2 Entonces Ya conocemos La presión de vapor Y conocemos La presión de saturación Del estado 3 Con eso podemos hallar El valor de la humedad relativa Que va a ser igual A 21,51% Es menor Que la del estado anterior ¿Por qué el volumen Disculpe ¿Por qué el volumen específico Es igual al del estado anterior? Porque es un sistema cerrado Y no hemos tenido Variación de masa Es decir No ha habido condensado En realidad Podemos asumir lo mismo Para el estado Para el estado 1 Y el estado 2 Pero como existió condensado Hay una pequeña variación De volumen específico ¿No? Como cierta cantidad De vapor Se va a condensar El volumen de aire Va a ocupar Un espacio Un poquito mayor ¿No? Mínimamente mayor Pero como es un sistema cerrado En teoría Que es el volumen específico Es la relación Entre el volumen Y la masa Si se mantiene constante El volumen Y se mantiene constante La masa El volumen específico Se mantiene constante también ¿No? Por eso es igual Bien Ya tenemos Todas las variables Del estado 3 La media relativa Al final del proceso Era una de las preguntas Del enunciado Otra de las preguntas Del enunciado Es la masa Del líquido Que condensa En caso de haber condensado Ya vimos Que si hay condensado Entonces vamos A calcular La masa Del líquido Que se condensa Y para eso Hay que hacer el balance Que hacemos siempre Masa inicial Igual a masa final Masa 1 Igual a masa 2 La masa 1 Está compuesta por Masa de vapor Y masa de aire seco La masa 2 Está compuesta por Masa de aire Masa de aire seco Masa de vapor Y masa de líquido Dividimos todo Entre masa de aire seco Esto se va a simplificar Masa de aire seco Menos masa de aire seco Ese valor Es equivalente Al valor De la relación De humedad Eso ya lo vimos Ya lo sabemos La relación de humedad Es la relación Entre la masa de vapor Y la masa de aire seco Entonces Ese valor Va a ser igual Al valor De la relación de humedad Que ya lo conocemos Y el valor De la masa de aire seco Ya lo calculamos En el estado 1 Entonces Simplemente Es reemplazar Los valores Que ya conocemos Para hallar La masa de líquido Que es igual A 0,0 272 Bien El enunciado También nos pide El calor Que se intercambia Durante el proceso De enfriamiento Es decir Durante el proceso Del estado 1 Al estado 2 Y el calor Total intercambiado Vamos a calcularlo Es un tanque Con límite fijo No hay trabajo Directamente Calculamos el calor El calor total intercambiado Va a ser Perdón El calor intercambiado Durante el proceso 1 al 2 Va a ser igual A la masa Del estado 2 Esta es la masa De aire seco Masa de aire seco Por energía interna Del estado 2 Masa de aire seco Por energía interna Del estado 1 Masa de líquido Por energía interna Del líquido La masa final Y de energía interna final Está compuesta por Masa de aire seco Y masa de vapor Energía interna De aire seco Y energía interna Del líquido Que se condensa Perdón Y masa de líquido Bien Simplemente Reemplazamos Los valores Que ya conocemos Y calculamos El calor total El calor intercambiado Durante el proceso 1 al 2 Va a ser igual A menos 44,37 kilocalorías Está bien Que sea negativo Porque es un proceso De enfriamiento Nuevamente repito La masa Que nosotros Llamamos Masa del estado 2 Es la masa De aire seco Por la energía interna Del estado 2 La masa Que nosotros Llamamos Masa 1 Es la masa De aire seco Por la energía interna Del estado 1 Hay que tomar en cuenta En el balance La masa de líquido Y la energía interna Del líquido Es decir La energía interna Que aporta El líquido Condensado La masa Del líquido Ya la calculamos Y la energía interna Del líquido Podemos asumir De que es igual Aproximadamente Igual A su valor De temperatura ¿No? Si la temperatura En el estado En el que hay condensado En este caso Es 2 grados centígrados La energía interna Del líquido Podemos asumir Que tiene un valor De 2 Por aproximación Entonces Ese valor de 2 Es el que usamos En este balance El calor intercambiado Dentro del proceso Del 1 al 2 Es menos 44 El proceso Se está enfriando El sistema Se está enfriando Por eso El valor es negativo Ahora El calor total Intercambiado Va a ser igual A la diferencia Entre el estado Final Y el estado inicial En el estado final No hay condensado Entonces Directamente Decimos Masa de aire seco Por energía interna 3 Menos Masa de aire seco Por energía interna 1 Como no hay condensado En este estado No tomamos en cuenta Para nada La masa de líquido Por energía interna de líquido En este balance De calor total No hay condensado En el estado inicial Ni en el estado final Entonces No es necesario Tomar en cuenta La energía Que aporta El líquido condensado En este balance De calor total Eso también quería aclarar Creo que quedó duda En la anterior clase Bien Entonces El calor total Intercambiado Va a ser igual A la masa de aire seco Por la diferencia De energía interna Del estado 3 Menos energía interna Del estado 1 Va a ser igual A menos 20,46 kilocalorías Como el proceso Del estado 2 al 3 Es un proceso De calentamiento Se gana calor Por eso Esta energía interna Total Este calor total Intercambiado Va a ser Menor Que el calor Intercambiado Entre el proceso 1 al 2 Otra forma De hallar El calor total Intercambiado Como ya tenemos El calor que se intercambia Entre el proceso 1 al 2 Podían hallar El calor que se intercambia En el proceso 2 al 3 Y sumar los calores Y tienen que llegar Al mismo valor Que llegamos acá Con la aclaración De que Si hayan el calor Durante el proceso Del 2 al 3 Si tendrían que tomar La masa Del líquido Y la energía interna Del líquido En el balance Bien Por último Vemos el diagrama Cicrométrico Como siempre Primero Tracen La línea Que representa El 100% De humedad Relativa Tenemos un estado 1 Al 70% De humedad Trazamos esta línea Al 70% De humedad La temperatura 1 Y la presión De vapor 1 En ese punto Al 70% De humedad En ese punto Va a estar El estado 1 El proceso Se enfría Isocóricamente A volumen Constante Hasta la saturación Y luego Se sigue enfriando Hasta la temperatura 2 Durante este Enfriamiento Isocórico Hay cambio De presión Por eso La línea Está inclinada ¿No? Por eso La línea Está un poco Inclinada La presión De vapor Cae Durante este Enfriamiento Pese a no existir Condensado Una vez Se satura Continúa El enfriamiento Hasta llegar Al valor De 2 grados Centígrados Que es el valor De la temperatura 2 Luego De enfriarse Y condensar Hay un nuevo Calentamiento Hasta los 27 Grados Centígrados Entonces El proceso Va hacia la derecha Hasta la temperatura De 27 Grados Centígrados Y el valor De 21,5 Por De humedad Ese sería El diagrama Cicrométrico Para este ejercicio Bien Con eso Terminamos La clase De hoy